Bueno amigos y amigas, este día vamos a hacer una dinámica que ya teníamos varios días de hacerla. Creo que ya teníamos unos 6 meses. Le vamos a comprar la venta a una abuelita. Ahora vamos a ir al calzar. Vamos corriendo, camina rápido la abuela. Abuela, ¿qué vende? Gineos de seda. ¿Gineos de seda? Sí. ¿Le ayudamos a bajar? ¿Le vamos a comprar? Sí, pues. Bueno, ¿a mi hermano le va a ayudar? Sí, bueno. Estos son los propios de seda, ¿no? Los de Punta Verdecina. ¿Dólares? Estos patos son los propios de seda. Ah, los de seda. ¿Cuánto lleva ahí abuelita? Llevo como 8 dólares. ¿8 dólares por todo? Sí, como 2 dólares de papaya. Estas son travesuras que yo hago, ¿no? Ay, qué bonitas. Para el 14 de febrero. Para el 14 de febrero. Mira, pues. Unas florcitas ha hecho. Sí. Qué bonitas, abuelita. Como que son veraneras, pues. Sí? Sí. ¿Y esas a cómo? Pues, mire. Ay, esta cuánto me da. Ah, la vende, también vale. Se las vamos a comprar. ¿Y este bolsito lleva otra cosa? Este taco es el que llevo para desearme. Unas arrobas de maíz que no se le ha dado por ahí. Ah, le han regalado. Sí, me ha regalado como 3 arrobas de maíz. Sí. Porque otra bolsita como esa no lleva la negra, porque nos ayudara para guardar. Ah, para este alto. Porque las personas te ayudan ahí. Sí, le han regalado 2 arrobas de maíz. 2 arrobas de maíz. Es una buena ayuda. 3 arrobas, me dio una. 3 arrobas. Una amiga que... ¿Qué te viste? ¿Le vamos a comprar todo? Sí. Contemos. Uno. Ajá. Dos. Tres dólares. Aquí se le cayó alto. Es de mía de papaya. Cuatro. Ahí va unos cincuenta. Aquí hay unos cincuenta, dice ella. Vale, unos cincuenta. Cinco cincuenta. Aquí van dos dólares. ¿Están viendo? Cinco cincuenta. Aquí van dos dólares. Dos dólares. En todo esto junto hay dos dólares. Este guineo, este guineo también dos dólares. La bolsa blanca, dice ella. ¿Este guineo? Sí. Aquí hay dos dólares. Sí, dos dólares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siete cincuenta. Ah. Vale, cinco cincuenta dijo y dos dólares allá. Vamos a ver. Están buenos. Sí, están buenos. Sí, no están muy caros. El de este dice, ¿sí? Por eso traigo patas. Se llama siete cincuenta. Siete cincuenta. ¿Y la papaya? Dos dólares. Dos dólares. Ajá. ¿Nueve cincuenta? Sí. Vale. ¿Y cuánto la flora? Sí. Vale, una flor de papel. Dos dólares le vamos a dar por la flor. Vale. Ajá. Llevamos nueve cincuenta. Nueve cincuenta. ¿Nueve cincuenta? Once cincuenta. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me lo van a bendecir más? Qué bueno. Le voy a dejar el billete de veinte, mire. Mire Dios, cómo es con usted. Dios me lo bendiga. Ah, mire. ¿Está contenta? Sí. Sí. Estoy contenta. Mire, qué bendición. Mire, ya, oye. Eso vas a ver cuánto se iba a tardar de venderlo, si es que lo bendiga. Yo me congrego en la casa, como digo yo, profética, soy el Diego Vivas. Ah. Si Dios lo bendiga por lo que el Señor ha puesto en sus manos y en su corazón, y donde quiera que anden, donde quiera que vayan, que Dios los bendiga. Ya que dé más vida para que sigan caminando, porque solamente Dios es el único que da la vida. Sí. Solamente Él. Solamente Él es el que los cuida, donde quiere que andamos. Yo les digo a mis hijos, mis hijos, a ver, para mamá no salga, porque es peligroso. Digo, tengo necesidad de buscar, tengo las cositas de tierra en la casa, ¿verdad? Sí. Y ya que Dios me bendice con los regimitos, pues yo los corto, los maduros, voy a estar por venderlo. Y ya terminó un majoncho. ¿Qué hay en la de la juventa? También. Sí. Y a mí lo que me da falta es, como diría yo, poderlo usar bien, ¿verdad? Ajá. Gracias a la mía. Eso es lo que me da falta. Que la abuela sabe para qué son los teléfonos. Ah, pues. Pues sin para. Gracias que me dieron esta ayuda hermosa. Mucho gusto, abuelita. Mucho gusto, gracias. ¿Puede ser? Bueno. Puede ser. Bueno. Ya puede irse a descansar de hace 20 horas. Dios me lo bendiga. Bueno, amén. Salvatore. Sí. Bueno. Adiós. Adiós. Y ahí anda su botiquín, usted en ese bolsóncita. No, mire, aquí cargo mi libro. Ah. La libro. Vamos a verlo. Es que me dio curiosidad, me di que, ajá. Ah, qué andar ahí, dígiste. Ajá, ahí, dígiste. Ah, no, mira. Cargo de todo, mire. Ah, sí. Cargo hilera, pues no me rompo el vestido, mire. Cargo agujas. Cargo lámparas, mire. Lámparas, por si le hago la noche. Porque el mercado. Mira, mira. Mire. Cargo mi... La Biblia. Ah, pues, niña. Mira lo que cargo, porque, mire. Mire, cargo mi Biblia. Mire. Es que yo me dio curiosidad, porque yo le echaba de ver que le pesaba. Ajá, sí, ya está. Hasta la medicina y todo. ¿Dónde hay cargador? A todos. Cargo cargador. ¿Dónde está cargador? ¿Cargar su teléfono? ¿Cómo va a ser? Pues, mire, que para cargar teléfono, como voy a... Este cinto es para ponérselo aquí, uno, mire. Ah. ¿Qué? ¿Cuándo va a la iglesia? Cuando va a la iglesia. Ah. Cuando hay algún enfermo. Esto es un cargador, mire. Este es el cargador del grande. Anda bien preparado. Este es del otro chiquito, mire. Cargo mascarillas, mire. De todo. De todo. ¿A qué no puedes ver? Mira, ahí están los ahorros. Ah, pues, ahí vamos a ver. Eso es rápido para verlo. No va a querer. ¿Qué es el tío? ¿La encontramos? Sí, mire pues. Ah, la batería. La batería, para encontrar. Mire pues, mire pues. No, mire, ya no llevo nada ahí. Dios me los bendiga. Miren qué galán, ¿cómo se va? Y venía bien cargada. A mí la pena terminaba. Sí, nada, mire. Hoy ya voy a solo a echar el maicicio que van a regalar. Se me dieron, va. ¿Y otra vez con carga? No, ese ya lo tengo propuesto por ahí. Ah. Me lo van a comprar. Ah, pues. Bien, bien. Bien, bien. Este es lindo. Eso me gusta. Así como la señora que me lo regaló, me dijo, se lo voy a dar para que lo vendan, mire. Ah, sí. Porque ya lo había comprado, sí, lo había comprado porque tienen gallinas, pues las gallinas no quieren el maíz, mire. Ah, sí, es altosa. Sí, se lo daban. Sí, se lo daban. Sí, se lo daban concentrado, mire. Sí, sí, concentrado, quieren ir más. Vamos a empezar a regalar la venta, lo que compramos. Compramos papaya. Mira, ¿te gustan la papaya y los bananos? Sí. ¿Quieres papaya? Sí. Esa es una gran bolsada de papaya. Papaya está bien buena, no la vayas. ¿Y quieres un dólar de banano? Sí. Mira, estas están las de cera, mire. Están las de cera. Gracias, querido, se nos pague. Gracias, querido. 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 Gracias.